Ya estoy Yo no puedo Yo no puedo Hola Karna Ahora Hola Nenea, hola Gloria Que tal estáis chicos Hola Julia Hola, ya se me acuerdo de tu nombre Estoy esperando a Fer que me vengo a buscar para ir de fiesta Que tal, lo ves Hola Lari Ese pelo, no sé, todavía me veo un poco rara Era un poco menos, pero me sigo viendo bastante rara Pero vas de fiesta, ¿no? Obviamente Raquel, si está con los amigos pintados O se va de fiesta, o está grabando Y como he subido vídeos, el sábado es de relax Hola Dania, hola Amalia Ángela Oh, muchas gracias Ahí no Rubia es el poder Yo era rubia de corazón Porque nací rubia Pero poco a poco se me fue poniendo más Más morena ¿Por dónde voy a salir hoy? Pues hay fiesta en mi pueblo Y luego, o sea, estarás a las 3 Cagándote yo y luego estamos en un bar Y luego me irá a la falguera Que es donde siempre no voy ¿Qué mechas llevas? Pues casi todo el pelo, rubio Busqué... Creo que busqué... Gente rubia Y la cuarta o la siguiente que me salió así con mechas Porque en tu vídeo tu voz está diferente Porque la cámara coge audios En plan, no coge el mismo audio, ¿sabes? Hola Natalia, yo también te amo David Siempre tiendo a decir David No sé por qué Bueno, vamos a poner otra canción Baby no Me rehuso a darte un último beso Así que guarda Está nevando Aquí no Pero en otro sitio sí Cerca de mi casa O sea, desde mi casa se veía algo nevado Dios que fea Con esta luz De mierda Perdón chicos Es que yo en mi vida normal digo tacos ¿Qué pueblo es Langreo, no? A ver, vivo en el Entrego Que es de San Martín Pero como siempre salgo por Langreo Y todo pues Sí, soy de Langreo O sea, no es un pueblo Es como una comunidad de muchos pueblos ¿Sabes? Como... ¿Sí? ¿Un municipio? No, coño Bueno, lo que sea Da igual Un conjunto de pueblos Tío, vete para Cádiz Tío, no me tientes, joder Y yo sonriendo flexi no más Tío, ese pelo es una peluca ¿Os gusta? O sea, en el móvil Me veo guapísima Pero luego me veo al espejo Y digo Es que qué rara estoy ¿Sabes? Porque desde el móvil Como que no sé No sé Alredor está podrido Voy a poner el trípode del móvil Y quedo con el otro Aquí Sí, me voy de fiesta Tía, ya te lo dije Es que tía No lo leo todo ¿Qué te hiciste en el pelo? Rubia casi total Para la próxima Rubia, rubia entera Ya Y usted, gatos ¿Qué? Marcaste Se ven Llego Se me jod No lo voy a marcar Porque no quiero que todo el mundo Sepra mi pueblo A ver, que da igual Pero no sé Hoy relenche No me besé aquí Es que Creo que no me aparecen Todos los comentarios Estoy mal guapa Con ello así O liso Tío, hay algunas mitas Como que están más Crastañas Y no me gustan mucho Luego dices que me amas Te amo Rizoso o rubio O sea, rubio O sea, bueno Rizoso con esto O liso Parece que no me voy a ir Con eso así Me lo han dicho ya Dos o tres personas Pero en persona nadie Así que a ver si me lo dice alguien Que es que O sea, hay gente que me echa 15 y hay gente que me echa 20 y pico Así que Como que es un poco Depende de la persona Hoy voy con Andra Le entro A ver si nos vemos Pues si me ves Salúdame ¿A qué peluquería Pues este peluquería Vanessa? Listo A ver Si hay más gente Serie favorita No veo muchas series Pero Gassel y 13 Reasons Why Me encantaba Entre fantasmas Pero la dejaron de echar Joder Era mi cosa favorita del mundo Y Sansi Hay que quedar El de esta semana No puede ser O sea El de esta semana Porque tengo una coloración Pero Pero el siguiente Si quieres sí Primero De ser Porque prima Andrea decía año Hostias Y sigue siendo Y se queda genial Color y mejor liso Mejor liso Ay caramba Liso No sé A ver Que tampoco lo tengo muy rizado Pero no sé Me veo como más Más preparada Sin más No están No sé No bajes a las fiestas Bajo Estoy esperando a Ledo Que debería haber llegado Hace 15 minutos Sí Falo Asturiano O sea A ver Soy ¿Cómo se llama? Cuando hablas las dos cosas Soy No me acuerdo Cómo se dice Pero bueno Que No ¿Qué digo de vable? Sí Hablo Depende de cómo me salga Nerea Loki Hola Carlota Muchas gracias Yasmín Uy Por la foto pensé Que eras Yasmín Eta Porque como se te da el pelo Un poco pelirrojo Y de perfil Hola Mary Carlota No Si me dices algo más Sí ¿Qué labial llevas? Es el Mi color de pelo natural A ver Yo de pequeña era rubia Pero se me ha ido O sea Se me ha ido oscureciendo Y mi color de pelo natural Es este Que bueno Se me llama oscuro Por culpa del rubio Que hace en contraste Pero O sea Es como Moreno Claro Es De los NYX NYX Liquid Sweet Suede Eh ¿Dónde está El este? El 03 Es que no sé En plan no sé mirar los nombres Que te vas de fiesta Si Casero y Adria Casero y Adria Nenu Pero está aquí Está aquí Casero Make Eh Casep Que Sabes si tu hermano sale hoy Gracias chicos Es que todos los comentarios Son acerca del pelo Me veo Hola alien Hola victoria A ver No sé que contáis Que tal Porque tienes tu rubia Te apeteció en cambio Desde siempre Quieres ser rubia Y O sea Tenía las mechas bajadas Y encima tenía como No Bien bueno Amestado Hablo amestado Que oye Cuando tú En una comunidad autónoma Que se hablan dos lenguas Como que No hablas ninguna Bien O sea Que no tienes el mismo nivel De las dos Sabes Que no hablas bien las dos Sino que una la hablas Mucho mejor que la otra Que en mi caso El castellano Y Pero las mezclas No sé si me entendéis Te pongo un reto Venga No sé que estaba contando Ah Que tenía como mechas rojas Por ahí De la De la Oli Party Que se me quedó ahí Y Ahora os lo enseño Y Luego aparte Se me había bajado Las mechas que tenía Hasta aquí Porque hacía como Siete meses Que no En plan Que las me las había puesto Entonces pues Quise poner Le dije Más rubia En plan Lo de antes Pero más rubia Y esto quedó Así que Pues nada A ver Que me voy a poner Es Pantalón De los dondes Y Camiseta de Stradivarius Pull Creo que es Y La Esta de Versco No sé como se diría Tiene peluca Quitarle la peluca Es peluca Hola Hola Mary Dios Si me quitaron los brackets Sería más feliz Mira otra vez Rejo Me cago en la En la En la Nada Hay Una Una Goma Atreverte Llamar De que tiene DR Y no Puedes Uff Venga Espera Es que no puedo Llamar Porque estoy Con el teléfono Tío ¿Te parece esa Elsa? ¿Quién es esa? Elsa PQEO A ver Es que tío Tío ¿Cómo puedo llamar a Ledo? Voy a llamarle por FaceTime de aquí No tío Es que me ve la cara y no puedo Creo que si me llaman Lo escucháis ¿No? Si llamo Esperaros ¿No? ¿No? Se sigue sin escuchar Si ya corté la llamada Tío